En Miranda de Azán es un municipio pequeño a 9 kilómetros de Salamanca, muy pequeñito, no llega a 500 habitantes y pues ahora con los tiempos de la crisis y todo lo que está viendo todas las dificultades económicas, uno de los proyectos que hemos iniciado ha sido la de adecuar tanto los impuestos como las ayudas económicas que se dan en el municipio adecuarlas según la declaración de la renta. Las ayudas han empezado este año y la forma de recaudar el IBI, porque de momento es el único impuesto que vamos a empezar a regular, será el año que viene, entonces el impacto que ha tenido todavía no lo hemos podido medir. Es verdad que la ayuda a natalidad, pues si se está pidiendo, los pocos niños que nacen sí se está pidiendo, pero la ayuda a libros, a la educación, la gente es un poco reacia, porque una de las cosas que se pide es la declaración de la renta, lo que ganan. Y o bien se pasan del tope, o eso dicen, o bien no cumplen con alguna de las condiciones, sobre todo la de estar al día al corriente de pago en cualquier administración pública, o bien al ser un pueblo pequeño, el problema que estamos viendo es que la gente reacia a decir lo que gana. Dos ejemplos de ayudas concretas que da el municipio son la ayuda a natalidad, dinero que se da directo por cada niño que nace, o ayuda a material escolar, para todos los niños, desde guardería hasta la universidad. Debido a que es una iniciativa que ha salido directamente del equipo de gobierno, los ciudadanos no han tenido que implicarse. O sea, si es verdad que se consultaba con ellos, oye, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede cambiar la ayuda a natalidad, por ejemplo, que ya existía, y hacer la segunda declaración de la renta y así poder dar un poquito más de dinero a quien más lo necesita? Se les preguntaba y la idea era buena, pero la implicación no ha sido un proyecto participativo puesto que partía del ayuntamiento. Con estas ideas hemos aprendido, uno, que se puede ayudar a hacer comprender a la gente el dinero público, la importancia que tiene el dinero público, que hay que administrarlo bien, y hemos aprendido también a que hay que ser más cercanos con el ciudadano. No tanta burocracia, que ha sido uno de los fallos que hemos detectado y que vamos a corregir, y sí, pues, simplificar las cosas.